¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues una gran sorpresa porque pensábamos que, bueno, yo siempre dije que iban a hacer como seis capítulos y bueno, pues ahorita ya tenemos el capítulo número 100 que festejamos con Thalía y pues me siento, pues imagínense, muy orgullosa, muy dichosa, agradecida con los Pinky Lovers y con toda la gente que me, pues todos los invitados que han estado ahí. ¿Cómo fue desnudar a Thalía en tu programa con hacer conocer todo eso? Porque al final ya vimos que es súper influencer ella que carga lámpara y todo. Todo, la luz. ¿Cómo fue eso? Al final es la primera vez que Thalía se muestra así. Pues es parte de la magia de Pinky Promise. Creo que es un programa que más que una entrevista es como una plática entre amigos. Siempre ha sido esa como que la atmósfera que se crea. Y pues con Thalía pasó lo mismo. Ella se encontró en un lugar cómodo en donde podía ser ella misma y por eso se prestó a hacer todas las locuras y cosas que se me ocurren de pronto porque soy muy ocurrente y así como me ven ahí es como soy con mis amigos. Entonces ella se sintió mucho en confianza. Carla, ¿en algún momento como mujer te has sentido vulnerada en el medio del entretenimiento, de acosada, no sé, tal vez tocada de más por alguien en este ambiente? Sí, hay muchas historias de muchos años. Seguramente a alguna mujer le ha tocado vivir alguna experiencia. En mi caso pues sí, de pronto alguien que se quiere pasar de lanza, algún comentario incómodo. Pero bueno, pues siempre tratando de frenar y de no permitir que me falten el respeto. Pero justo cuando se es muy joven a veces no se tiene la madurez para tener esa fuerza de decir no, aquí no se hace de esta manera, se hace de esta manera. ¿Cómo le hiciste en su momento para manejar ese acto que te incomodó? Pues desde muy niña, inclusive yo tuve, es muy chistoso porque cuando yo estaba en la guardería, es una pequeña historia, que mi mamá me contó que yo salí de la guardería y yo tenía dos años o tres años, una cosa así. Y le dije, oye, ¿cómo te fue en la guardería? No sé qué. Y yo le hice, no, porque la maestra me hizo así, o sea, de que la maestra me va a jalado el pelo. Yo no tengo muy presente ese momento, pero mi mamá se regresó a la guardería, levantó un acta, corrieron a esta maestra, que había abusado en ese momento de un niño. Y ya varias mamás habían tenido antecedentes de sus hijos, pero qué chistoso que yo desde muy niña tenía conciencia de eso. Y ya eso me lleva a contestarte tu pregunta, que yo desde siempre he tenido muy claros mis valores, que mi cuerpo es mío, que nadie me toca, sabes, como que todo lo que me inculcaron mis papás, pues siempre fue muy claro. Entonces por eso no tuve como este tema de abusos o permitir cosas que no estaban correctamente bien. Oye, Carita, ¿te pidió alguna detallería? ¿Te pidió alguna exigencia o algo que no se tocara? Muchas cosas, pero a veces no se las puedo contar. Creo que también es parte de cuidar al artista y al invitado. Ella es una hermosa persona, lo único que sí les puedo decir es que, como lo puse en mi posteo, si yo ya era fan de antes, me volví mucho más fan porque es súper amorosa, es una mujer de carne y hueso que amamos y que la vemos así como de porcelana preciosa, pero es mucho más bonita de aquí del corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias.